Buenas estimados participantes, soy el profesor Douglas Gutiérrez, docente de ciencias sociales con maestro en educación ambiental. En esta oportunidad asumiré el rol de facilitador en el módulo diseños experimentales aplicados a las evaluaciones de impacto ambiental. Este módulo les permitirá desarrollar estrategias con el fin de identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un diseño o estudio experimental y así obtener información de calidad verídica aplicable a su trabajo de investigación. Saludos y éxitos en este proceso.